El sonido del ayer Está presente en New Year's Todos los jueves a partir del mediodía Con Fraudio Mas por GM Radio Comienza New Year's con Fraudio Mas por GM Radio Comenzamos Bienvenidos al Hotel Tokio Sino 483 Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a New Release Make Some Noise Aliens Y bienvenidos al Hotel Tokio Venga, muy buenos días Hoy tenemos una muy buena emisión para todos los aliens De Latinoamérica y México Y que creen una gran noticia Nos están escuchando desde Madrid, España Y Paris, Francia Pues fíjense que con la novedad De que también nos están escuchando De Dolores Hidalgo Estado de México Torrión Coahuila Guadalajara, Jalisco Tierra Caliente Y por supuesto aquí en Distrito Federal Pues un saludo muy especial y caluroso Venga, ya regresamos con este especial de los alemanes Más hermosos del mundo, sí Joder, que hemos regresado, tío ¿Y sabes por qué hablo así, Fer? ¿Por qué? Ahora vamos con un mensaje chidísimo La verdad está poca madre La historia de esta niña hermosa Penélope González De Madrid, España, tío ¡Tío, le! Bueno, fíjense que En esta semana conocí a una señorita muy linda Que se llama Penélope González Saludos, Penny, a toda España Y a toda tu familia La conocí por medio de Instagram Y la verdad es que me quedé con la boca abierta O sea, creo que Nos creamos mucho como aliens y todo Pero cuando vi su Instagram De verdad dije ¡Wow! esta niña tiene todo Está muy guapa Sí, aparte está guapísima Pero tiene No, Fer Tiene toda la mercancía de Tokio Tal que te imaginas ¡Ay, maldita! Tiene todo Sí, yo creo que todo la vamos a envidiar Al rato les paso sus redes sociales Y le pregunté Bueno, vi que puso una reseña Del Fiatur Así es Señoras y señores Ella ya fue Todavía por eso la envidio más Y bueno Saludos a todos los aliens españoles Que nos están escuchando Tío Aquí desde Distrito Federal México Y qué te parece Si escuchamos la entrevista Que le hice Le pregunté Le pregunté Cómo le fue en el tour Que nos explicara su experiencia Cómo estuvo toda la organización Y le pregunté Su rola favorita Y bueno También su rola favorita De Tokio Hotel O sea Su rola favorita del tour Y de Tokio Hotel Qué te parece Si la escuchamos Perfecto Vamos con eso Ok Nada más un mensaje rápido A todo Facebook Sé que me están hablando Y está chidísimo Que nos estén siguiendo Pero ahorita Dejen de hablarnos Prontito Para que se escuche muy bien La entrevista Con Penélope González Y bueno Esta es una Entrevista Que me grabó Ayer A las 3 de la mañana Y que ahora mismo Nos está escuchando Pues por favor Dejen de enviarme mensajitos Y escuchen bien Vamos a escuchar La entrevista De Penélope Va No se vayan Hola a todos Hola Braulio Hola Fernanda Felicidades por el programa Me encanta Me encanta Pues bueno Yo Os quiero contar aquí Mi experiencia Del concierto Que fui a Barcelona Concierto de City Road World Tour Y Tuve la oportunidad La grandísima oportunidad De Conocer a Tokio Hotel Y nada Quería hablaros Que el concierto Bueno Si llega para allá El concierto Está muy bien montado La música Es increíble Los vestuarios De Bill Son magníficos O sea El concierto Es una pasada Las canciones En directo Ganan muchísimo En comparación Con el nuevo disco Yo la verdad Tuve que Desde aquí De Madrid Tuve que Deplazarme A Barcelona Fui con una amiga Y bueno Estaba ese día Muy muy nerviosa Porque Puf Porque no sabía A lo que iba Si me había comprado Un pack Pero no sabía Realmente Que iba a hacer O como iba a estar Fuestionando eso Y bueno Luego me sorprendí Fue increíble La verdad Que la gestión De las colas Del concierto Hubo un poco De polémica Porque Había como Dos colas Una para la gente Que había comprado Pack Bits Y otra Para la gente Normal Y la gente De los packs Ni siquiera Se estaba enterando Y había un poco De descoordinación Luego A la hora De entrar Los diferentes packs No hubo ningún problema Yo compré El de los Coulombs Y pasé Sobre las Cinco de la tarde Y pues nada Nos me dieron Una especie De recinto Nos sentamos Ahí todos Y pasaron Tokio Hotel Pasaron Primero Gustav Luego Bill Luego Tom Y Georg Y nada Fue muy emocionante Yo me quedé de piedra Cuando los vi tan Tan cerca de mí Nada Todo fue muy tranquilo Y se hizo una ronda De preguntas Al acabar La ronda De preguntas Todos hicimos Una gran fila Para hacernos La foto Grupal Con ellos Y bueno Cuando me acerqué Yo a Bill Y a Tom Y para abrazarles Para hacerme Una fotografía Fue Fue tal El sentimiento Que hubo Como una burbuja Que me aisló De todo el mundo O sea Ya podía caer Una bomba nuclear Que yo no me iba a dar cuenta Que yo estaba Con mis chicos Y a mí nadie Me los iba a quitar Y bueno Pues nada Cuando salimos Y ya terminó todo Fue tanta la presión Que mucha gente Se echó a llorar De felicidad De alegría Otros no Otros de tristeza Porque no sabían Si iban a volver a verlo Pero bueno Fue muy muy emotivo Después Nos pasaron A la sala de concierto Y estuvimos ahí esperando Como dos horas Desde las siete Hasta las nueve Que empezó el concierto Y bueno Que os voy a contar Los que a veces Están en conciertos De Tokio Hotel O otros Pues ahí apretujados Respirando Un ambiente Súper cargado La gente esperando Todo el mundo Cansado Hasta que al final Ya sonó la música Y todos nos pusimos De pie Y a gritar ¡Ah! Empieza el concierto Y empieza Sale vil Sale tonto El mundo a cantar Bueno El concierto Fue increíble Tengo algunos vídeos No sé si anunciaréis El canal que tengo De Youtube Que se ven bastante bien Y se escucha muy bien La música Las canciones Fueron increíbles La que más me gustó Fue la de Stormy Water Que yo a mí me gustaba Un poco más de antes Pero en vivo No tiene nada que ver Con el disco O sea En vivo te descontrolas Es Es Bueno La música fluye Es increíble La guitarra de Tom Hace todo Hace todo También las nuevas versiones De Automatic Y Dark Side of the Zone Fueron Estuvieron bien Las cambiaron Pero Estaban bien Molan Molan mucho Las versiones Han hecho Como música Un poco más actual Que se pueda Un poco Bailar Por decirlo de alguna manera Y Renovar Renovarse o morir Después Después del concierto Había otro mitangrid En el que En el que yo iba a ir Y Nada Empezamos a hacer una cola Hasta que ya nos pasaron de nuevo A la sala Que habíamos entrado antes Mi amiga y yo Y Nada Nos entraron de nuevo en el suelo Haciendo una especie de cuadrado Y entraron de nuevo los chicos Nos preguntaron Si nos había gustado el concierto Que qué tal Los habíamos encontrado Y nada Empezaron las preguntas Todo muy bien Muy buen rollo Bill Muy Muy amable Muy Cariñoso Gustavo Pero al que menos Yo creo que estaba muy cansado Pero haciendo bromas todo el rato No Gracias.